Agricultores, autoridades y ciudadanía en general del municipio de Guaranda en la subregión de la Mojana Sucreña están en alerta desde el fin de semana debido al incremento en los niveles de las aguas del río Cauca que amenazan con irrumpir por la denominada Boca de los Moncholos El punto de vulnerabilidad que mantiene en riesgo a más de 20.000 hectáreas de arroz que están sembrados en la zona se sitúa en la margen izquierda del Cauca y le pertenece a San Jacinto del Cauca Bolívar El coordinador de la unidad de gestión de riesgo en Sucre, José Nicolás Vega Lastre manifestó que la emergencia está controlada, pero no se puede decir que ya pasó el peligro de allí que la gobernación de Sucre con el apoyo de la alcaldía de Guaranda y con la mano de más de 100 hombres de Guaranda y San Jacinto del Cauca siguen trabajando en la instalación de 27.000 costales además en el reforzamiento con maquinaria de los puntos de San Rafael y La Tea que en el pasado inundaron a la Mojana Sucreña